Tal como lo anticipamos, un programa con una gran variedad de temas, pasando por todos los sectores y recorriendo toda la geografía provincial. Desde Alto de Chipión viajamos ahora al sur de la provincia de Córdoba, a la localidad de Melo. Visitamos directamente desde el lote lo que significa la generación HB4, un programa disruptivo de producción colaborativa y regenerativa que nace como una nueva forma de producir. ¡Vemos el informe! Bien, acá estamos en Melo, en el sur de Córdoba y nos vinimos hasta un lote de generación HB4, en este caso una soja de una 4619 STS, para conocer un poco el testimonio de Esteban, que es un productor que eligió sumarse al programa. Así que bueno, nos acercamos y la verdad que la soja está espectacular, el año ha sido muy bueno, no hemos tenido por ahí alguna condición de sequía o déficit hídrico para que la tecnología se exprese en su máximo potencial, pero sí vemos que la soja está en un muy buen desarrollo incluso en comparación con otras variedades. Bueno, esta soja lo particular que tiene es que tiene la tecnología HB4, que es la tecnología de tolerancia a la sequía desarrollada por bioseres, que básicamente lo que permite es que la planta ante una condición de astrés hídrico permanece con los estomas abiertos durante mayor cantidad de tiempo y eso le permite transpirar y por lo tanto generar más fotosíntesis y seguir creciendo. Si bien la tecnología es nueva, estamos por ahí en las primeras etapas de prueba a campo a niveles extensivos, lo que sí hemos visto en campañas anteriores y sobre todo en ensayos de desarrollo es que la tecnología funciona y que en condiciones de sequía nuevamente muestra una diferencia de desarrollo, de crecimiento y que se traduce posteriormente en rendimiento. Lo que por ahí fraseamos con generación HB4 es no solamente la posibilidad de que el productor acceda a probar la tecnología HB4, que sin duda es por ahí el puntapié o la herramienta más importante, sino que el programa ofrece una serie de beneficios desde lo que es la posibilidad de integrar un combo, un paquete tecnológico entre el cual se incluyen insumos biológicos para el tratamiento de la semilla, la posibilidad de adicionarle fertilizantes biológicos y otros insumos y que el productor a través de eso puede tener un beneficio en cuanto al modelo negocio si se quiere, ya que le permite financiar los insumos a cosecha, una bonificación por trazabilidad al cargar los datos de manejo del cultivo en una plataforma digital, le permite obtener un beneficio en la bonificación del flete y la bonificación por calidad de esa semilla en caso de que el lote tenga calidad como para ser destinado a esa semilla. Mi experiencia como primer año con generación HB4 es muy buena, la verdad que me interesó el evento, me interesó ingresar a HB4 teniendo en cuenta que estamos quizá en lotes con algunas restricciones productivas y quizás en esos momentos de déficit esta soja con esta tecnología me ayuda a producir más o mejor y lograr una estabilidad en el lote que con otra soja sin el evento no la podría lograr. Se ve claramente el potencial que tiene la soja cuando en realidad el año es bueno también, que eso es importante de tener en cuenta porque quizás en años restrictivos, en años de pocas precipitaciones, la soja se defiende un poco más y en años buenos expresa todo su potencial. Bueno, los beneficios la verdad que pesaron mucho a la hora de tomar la decisión y con un simple seguimiento en la plataforma digital, con un simple contrato que la gente de Bioseres lo hizo muy simple, pudimos ingresar al programa y hoy la verdad que me da gana de seguir con otro cultivo como el que se viene, que me estoy poniendo de acuerdo con Fabri justo para ver si podemos hacer algo de trigo el año que viene. Pero bueno, es una tecnología que en esta zona, en estos tipos de campos me va a ayudar mucho y bueno, estoy bastante embalado con seguir adelante.